Tontón 80 Studio Atención a mi público, voy a hacer un disco con J Balvin ¿Qué hago? ¿Qué hago? Díganlo ustedes ¿Dembow o reggaetón? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Viene huevo, viene huevo, ¿te ves? Huevos El animal es de animal, ¿te ves? Con el cartón ¿Y por qué? Con frito, con frito, con frito ¿Dembow o reggaetón? ¿Qué es lo que van a decir? Que lo que es Leo, te dije Leo Que lo que es niño, vamos ahora, dame la luz tontón De pegué Está loco por soltar chajera y coger pan de Leo el hombre A fuego, cantando cuarto con el compañero Seguro el momento donde llegó el ruidero Bueno, en todos lados, tengo una perda ley En los mismos ojos de ellos, nos robamos los cuerdos Desde que me es duro, que le gustan a uno Ni que tú no sabes que fuma si yo fumo Se desacastado, todavía tengo el Nopole Me gusta la avenida, ¿sabes lo que consumo? Dígame que estoy llongando lo que yo tengaba Muchos domingos que nos vamos en el circuito Se cago caliente como eran los mellitos Todas me han quitado y me llevan delicito Suéltame manito, va a frenar con el discrim Tú estás poniendo huevo, te tiramos el mistolín Yo tengo una colera como dice panquitín Cuando ruedan esta gente, tú ves que volar los tim Esto es lo nuevo que viene, Rochi ¡Wow, wow, wow! Rochi, hablamos ahora, niño ¿Qué es el espejo de la sorpresa? Tú sabes, moro chuki ¡Caramba! Yo no voy para el disco, pero estoy aquí, ¿tendrán? Mira, ¿por qué es lo que dice nada? Aquí hablando con el patrón, tú sabes, el mal Natarreco es enfermo con la presidencia Con la presidencia fría ¡Ey, no hay española! ¡Sí, yo no he dicho! ¡Yo no hay española! ¿No hay española sin gratis? ¡Porque sí! ¡Qué lo que es, baramba! ¡Pócame yo, mira, que se respetó! El artista de Boca Chica se respetó ¡Es el número 5!